Hemos llegado al día número 21 de nuestro reto de 21 días de lectura bíblica que espero que haya sido de bendición para tu vida. Si no lo has podido seguir, puedes buscar la lista de reproducción que está en la descripción para que esos 21 días te llenes de la palabra de Dios. Repitas tu versículo bíblico y podás así llenarte de la presencia divina de Dios, poder sanar y transformar tu vida para bien. Y quiero cerrar este reto con una hermosa lectura que les comparto en Lucas 1 del 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María, entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. En este hermoso relato de cómo Jesucristo iba a venir a la tierra a salvar al mundo, vemos el ejemplo de su madre María con una gran humildad. A pesar de su preocupación, a pesar que ella no entendía nada, a pesar que esto le podría traer grandes consecuencias con José y aún con el pueblo que la podía juzgar, ella humildemente aceptó la voluntad de Dios y le dijo al ángel, hágase en mí según su palabra. Y realmente ese es el ejemplo que debemos de seguir de humildad. A veces no entendemos cuando hemos sido bendecidos por Dios y se nos presenta primero una dificultad y no entendemos que esto va a traer una bendición para nuestra vida. Y debemos de seguir el ejemplo de María, de humildad, de decirle al Señor, Señor, hágase como tú quieras, hágase tu voluntad, porque ciertamente ese va a ser un paso de fe, de confianza en que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para bien, aunque no lo entendamos. Él nos irá revelando cuál es el propósito grande y maravilloso que él tiene en todo lo que nos sucede. Así que activar la fe, a seguir leyendo la palabra de Dios que va a transformar tu vida, que va a construir tu fe, que va a sanarte, que va a renovar tus pensamientos. Porque a veces la gracia de Dios está ahí, pero no podemos disfrutar de las bendiciones porque nuestra mente las está bloqueando, porque nuestra mente está distorsionando la realidad de bendición que Dios quiere para nuestra vida. Así que demos ese paso de poder seguir leyendo la palabra de Dios y espero que este reto haya sido de mucha bendición para tu vida. Los veo pronto en un nuevo video.